Por favor, apaguen sus celulares y conecten sus auriculares. Esto es... Basta True Story 4. Ahora en 3D. Un hombre. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Un país distinto. Aquí transmitiendo. Y un mundial. Basta de todo presenta... Una cobertura única. Con más de dos celulares. Y un delay insoportable. Golazo de Uruguay. Gol Uruguay. Golazo de Pordán. Para de gritar que te haces dudar, Fricka, Matías. Con la participación especial de Galíndez. Desde un bar Garolitos. Bien, bien, acá no. Bien, bien, acá estoy tomando una película. Gabriel Schultz y Gabi Tomás Alcántara como... Los que se quedaron. Mira, mira. Se metió un mono en la cancha. ¿Lo estás viendo, Batu? No, ahora te digo... Mira, mira, mira. Quiero ver que lo están enfocando. ¿Qué pasa, un mono? Sí. Lo viste, lo viste, ya lo viste. ¿Sabes? No, pará en el partido. Sí, por el mono. Por el mono. Por el mono. Dijo el pulpo Paul. Prefería morir antes de escuchar este especial. Misión Sudáfrica. A continuación. En Basta de Todo. Basta de Todo. Y sí, lo nuestro es el fútbol. ¿Quién nos recuerda películas como Escapa la Victoria? O héroes. O selección femenina en los vestuarios. O ganamos, perdimos, igual nos enfestamos. O quién se guardó el matafuego. Alguien lo tiene escondido. Bueno, bueno. No, suficiente. En un año de Mundial, las esperanzas que teníamos eran altísimas. Tan altas como las que tenía Galíndez de estar ahí. Hablando de las coincidencias entre el Mundial 86 y el Mundial 2010, está Maradona, está Bilardo. Sí. Pero hay alguien que entre ellos había formado un vínculo que no está y es masajista, amigo, confidente, el señor Galíndez. ¡Hola, Galíndez! ¿Galíndez? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, viejo? ¿Bien? Bien, bien, acá no. Bien, bien. Ya sabes, bien. Acá, en Carlito. En Carlito, ¿el panqueque o la hamburguesa? ¿Qué comemos? Lo que quieras vos, querés comer panqueque. Salado, panqueque dulce, lo que vos quieras. Pero ¿qué estás comiendo vos, quiero saber, Galíndez? No, yo nada. Yo estoy tomando una piscola. Queríamos saludarte. Estás en el cuerpo técnico del Vichy Borghi, ¿verdad? Sí, estoy en el cuerpo técnico, sí, del Vichy Borghi, sí. ¿Y cuánta gente te está diciendo que tenés que estar en el cuerpo técnico de Maradona? Bueno, yo tengo un febo, yo tengo un febo. ¿Un qué? ¿Un qué? Que dice Galíndez. ¿Un febo, las ruedas? Que dice Galíndez. ¿En un Facebook, Walter? Sí. Que dice Galíndez. ¿Y ahí cuánta gente te pide que vayas al seleccionado? Sí, mucha gente dice que quiere que esté en la selección, ¿no? Y dice, bueno, Galíndez, ¿por qué no está en la selección argentina? Yo soy yo estar en el Mundial con Diego. ¿Cómo no? Quiero estar en el Mundial. ¿Qué tenés para ofrecer? ¿En qué lugar te ves? En un Mundial me veo campeón del mundo. Aparte que yo conviví con Diego y sé lo que es Diego. Tenemos un equipo para salir campeón del mundo. Por eso tengo 23 títulos internacionales. ¿23 títulos? 23, ¿eh? Que nadie me lo reconoce. Estando a tres meses en el Mundial, me parece Galíndez que ya no va a haber chance de que viajes. No tengo chance. No. Y bueno, eso es lo que pasa. ¿Cómo está tu relación con Bilardo, que hoy con Diego no está tan bien? Ah, yo te voy a explicar bien. ¿La de Bilardo? Sí. Bilardo me llamó a todos los días. Galíndez, vení para acá, Galíndez. Juntá a Ruggieres, juntá a Diego y juntá a Pasarela, juntá a toda la gente. Todo el Mundial 86 para que estemos todos juntos. Y después de repente, Bilardo una vez que agarró la selección, no me llamó más y no sé más nada. ¿Un testagradecido? ¿Eh? Sí. ¿Para vos juntaste a Maradona y Pasarela? ¿Lo juntaste? ¿Eh? Basta, por favor. Es verdad que alguna vez Bilardo te responsabilizó en el Mundial 90 por haberte corrido de la posición en uno de los partidos decisivos. Ah, sí, Bilardo, sí. Sí, verdad. Porque yo, ahí pasó una cosa. Yo fui a buscar agua, ¿no? Fui a buscar agua. Digo, bueno, muy bien, falta un minuto. Falta un minuto. Voy al terrestuario, recorrer. Y enmarcan el penal ahí, te hacen el penal argentino. Fui a buscar agua y Bilardo me dice, Galindo, ¿dónde estás? Ahí estábamos. Le digo, fui a buscar agua, que queríamos que íbamos a los 15 y 15. Fue aquel pobre Censini que van y le hacen penal. Pero el más penal fue el de Calderón. Estabas encargado de los bidones, del agua, de todo, de darle a los muchachos el refresco. ¿Cómo? Que te encargaba de darle el refresco a los muchachos, de darles el agua. Claro, yo fui para buscar agua para darle a los muchachos. Ahora, Galindo, no fue así. Galindo, en el partido... Estoy gritando como un loco. Galindo, en el partido con Brasil, ¿cómo fue el momento donde vos ibas a darle agua y Bilardo te dijo, no, ese bidón no, dale del otro? ¿Qué? Déjame un poco la música. No, no, no sé, no te entendí bien. Te lo voy a gritar con todas mis fuerzas ahora. El momento en el que partido con Brasil, que vos vas a dar un bidón de agua y alguien te dice, ese bidón no, el otro bidón dale a los brasileros. No, 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 nada que ver. No, si tomó Carlito Chusty, tomó. Carlito Chusty. Ricardo Chusty. ¿Agua? Sí, está cagando de... Y a los jugadores, tomó Carlito Chusty. No, no, eso no. Ricardo Chusty. Mira, no, eso... Yo le di agua. Carlito Chusty viene... Ricardo Chusty. Y viene blanco y que hay agua. Y tomó agua. Lo que tomó Carlito Chusty, tomó agua blanco también, ¿eh? Sí. Sí, la espada. Así que no, bueno, eso no hay problema. No, Paz, es mentira la denuncia del bidón trucho. ¿Qué? Diego dijo... Había algo en el bidón. Lo dijo Diego. ¿Eh? No te entendí bien. Pero ¿por qué? Está muy fuerte la música. ¿Por qué no entiendes? Estamos gritando como locos. Al teléfono mío. Ah, no me lo entiendes. ¿Qué maladona te compré un teléfono? Guapia, guapia, guapia. Que no todos tenían tantas ganas de ir como Galindos, ¿eh? Me acuerdo que había uno que ya conocía el destino de su selección. Uno de los momentos más divertidos antes del Mundial fue la chance que tuvimos de hablar con el fenómeno francés Robert Pires. Tenemos la posibilidad de charlar con un jugador internacional. Robert Pires. Hola, Robert. Nos escucha bien. Aquí Matías Martín lo saluda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uno de los mejores Arsenal que hemos visto, Robert. Lo queremos decir. Así más. Muchas gracias, entonces. Bueno, por favor. Es un gusto enorme. Quiero saber por qué o qué razón te dio Raymond Domenech, el técnico del seleccionado francés, de por qué no estás para este Mundial. Ay, qué te... No lo sé. Es una vergüenza porque nunca habló conmigo y no sé, no sé lo que pasa entre él y yo. Había trascendido que uno de los motivos por los que te sacó del seleccionado es porque sos de Scorpio. No, pero eso es la realidad y es la verdad. Pero, Robert, en serio, Robert Pires habla de crack francés. ¿En serio no te lleva porque sos de Scorpio? No lo digo yo. Lo ha dicho él en la televisión. Que en un equipo no puede tener uno que tiene el señor de Scorpión. No quiere. Sí, un término muy argentino te voy a decir. Pero qué boludo, ¿no? Un grande, un grande boludo, un grande boludo. El Domenech, sí. Sí, la verdad que sí. Impresionante, realmente impresionante. Pelé era de Scorpio, Maradona de Scorpio, Treseguet también se queda afuera por ser de Scorpio. No sé si la gente le cree, pero es la verdad, ¿eh? Es que es increíble, realmente es increíble. Como se dice ahí en Sudamérica, es un boludo. Eso seguro. Es un boludo. Bueno, está diciéndole boludo al técnico campeón del mundo con Francia, ¿no? Igual que puede perder. Claro, igual ya estás afuera, ¿no? De la competencia. ¿Quién? ¿Francia? No, vos, no, vos, Robert Pires. Ah, sí, yo, yo, sí. Ya lo sé que no voy a jugar y ya lo sé que no me va a llamar, eso seguro. Está bien, que se joda por boludo. Me gustaría cerrar con Robert Pires. Bueno, te agradecemos este contacto. Era un placer para mí. Y un abrazo a Argentina. Mandale un beso al boludo de Gomenet. Sí, un boludo. Adiós. Adiós. Un abrazo. Y aunque no lo crean, también hubo gente que no tenía ningún interés en ver el mundial. El gran actor Santiago Segura, sin duda, era uno de ellos. Estamos comunicados con nuestro enviado en España, Santiago Segura. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Matías. ¿Cómo estás? ¿Te vas a Sudáfrica? Sí, no voy a gritar más. Sé que el mundial te importa muy poco, pero me interesan tus impresiones acerca del mismo. Bueno, la verdad es que está claro que tanto Argentina como España tienen serias posibilidades de perder este mundial. Sí, el triunfalismo que por este momento se vive en España es superior a los triunfalismos anteriores cuando se volvieron con las manos vacías. No ganarlo sería un fracaso. Pero es verdad que efectivamente en España hay una especie de obsesión como ganar el mundial. O sea, yo lo digo por la calle. Esta vez podemos, estamos preparados, tenemos que hacerlo. Es nuestra última oportunidad. Entonces yo creo que no es la actitud. Yo pienso que vamos a ser eliminados en la primera ronda y así. Pero estás viviendo en España, usted me camina por la calle y se palpa la crisis. Sí, sí, por supuesto. Sin embargo, no has tenido que suspender ni el casting, al que fueron 300 personas, de Torrente 4 en 3D. Claro, ante la crisis hay que crecerse. Entonces quiero que Torrente 4 sea nada más espectacular, con mayor presupuesto y encima en 3D. O sea, si Torrente 4 es soportable, imagínate en 3D dimensiones. ¿Pero por qué? ¿Por qué en 3D? Pues a mí me gusta mucho el contraste, ¿no? O sea, la miseria, la podredumbre humana que es Torrente, pero eso en 3D. Está bueno. Por eso creo que por primera vez voy a hacer un desnudo yo frontal. En 3D puede ser muy fuerte esa naturaleza muerta. Imagínate, totalmente muerta. La mía misma también. La verdad es que el 3D lo que sería impactante es la nariz de Adrián Brody. Santiago, abrazo enorme y gracias. Vamos a comprobar eso que hemos dicho antes, a ver si es verdad que las noticias vuelan. Voy a decir que realmente me alegraría más que ganase Argentina el Mundial. De aquí lo pido al destino. Que Argentina salga campeón, pide Santiago Segura. O sea, si mañana veo que me tiran piedras por la calle, es a que las noticias vuelan. Bueno, están en segundo lugar, ¿eh? No, peor, peor. Que pierda la final es peor. Bueno, un abrazo amigos. Un abrazo a todos, hasta luego. Santiago Segura hablando con nosotros una vez más. Nuestro reporte anual. Estamos en junio para octubre, noviembre. Y un buen día, el Mundial llegó. Y ahí fui, con todas mis ganas de ver el Mundial en tierras sudafricanas. Claro, las tierras las veía. Lo que no veía Matías era el mono de atrás del arco. Atención, Teorelio de Forlán, ¿eh? Borde del área, espéremelo. La bronca que me da que llegue más tarde acá que ahí, no te la podés imaginar. Golazo de Uruguay. Gol de Uruguay. Golazo de Forlán. Gol. Gol. Golazo. Gol. Pará de gritar que estás en Sudáfrica, Matías. Después te quejas y te afanan, salame. Eh, mirá, se metió un mono en la cancha. ¿Lo estás viendo, Batu? No, ahora te digo cuando... Mirá, 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 lo estás enfocando. Todavía no, acá todavía no veo ningún mono. ¿Qué pasa, mono? Sí, lo viste, lo viste, ya lo viste. No, pará en el partido. Sí, pará en el mono. Por el mono. No, 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 la televisión oficial de acá de Sudáfrica no muestra ningún mono. Contale después ahí lo del mono, porque nadie se va a enterar. Claro. Le voy a contar, la televisación de acá no la mostraron, ¿no? Por eso, comentáselo a los periodistas que están allá. ¿De qué se ríen? El mono era mentirita. Era una mentira que ni a vos si picaba. Qué boludo que sos. Me lo creí todo. Nos imaginábamos vos contándole a Gampar y a todos. ¿Viste lo del mono en la cancha? El mono, acá no lo muestran, acá esconden los animales. No, no seas boludo. No me vas a quedar como un boludo el día que vivía la polina. Me tomo un avión a Buenos Aires, lo cago a trompadas y me vuelvo a Sudáfrica. Tú la tanda. Che, Mato, me haces así que te estoy jodiendo, ¿no? Pero hay una jirafa atrás del arco. Basta, te odio, mentiroso. El 2010 nos mostró un mundial con tres elecciones dirigidas por técnicos argentinos. Además del Diego, obviamente, Paraguay hizo una gran campaña con el Tata Martino y Chile tuvo al loco Bielsa. Está Gastón Gaudio acá charlando un poco de tenis, aunque parezca raro. También juega al tenis. Habla de tenis. Se define menotista, ¿no? Pero creo que en esta época más bielsista. Siempre te quise preguntar y siempre me olvido. El día que tuviste una charla con Bielsa, un personaje inabordable, y no sé por qué me lo contaste, pero cuando me lo contaste hablábamos poco, íbamos mucho y cambiamos de tema. Ah, verdad. Estábamos en Chile jugando un torneo con Zavala. Yo soy bastante amigo de Berizo. Y lo llamé al Toto, qué sé yo. Y me dijo, vénganse a comer al mediodía acá. Y me dijo, che, está el Lugo que los quiere conocer, qué sé yo. Y me dice, yo feliz, le digo, por favor, me encantaría preguntarle todas las dudas que tenemos todos los argentinos. No, y aparte charlar con un tipo que es claramente inteligente. Diferente. Diferente totalmente, ¿ok? Nunca había algo igual. Bueno, empezó a hablar. Llegamos al punto de cómo hacemos para conseguir la felicidad. Entonces me decía, hay cinco formas de ser feliz, me dice. ¿Ok? Qué grosa la forma de ser feliz. Me dice, mira. Una es dar. Ser generoso, ofrecer, dar. Claro. Pero no dar a la gente que vos conoces. Segunda, me dice. El tema de la fe. Creer en algo. Creer en Dios, si querés. Me dice, yo fui y me encerré tres meses en un convento. ¿Y? Sin música, sin nada, leer, 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 sin teléfono, sin nada. La tercera me dijo, la familia y el amor. Sí, él tiene familia, tiene hija, todo. Pero se fue tres meses en el convento, no lo vió. Bueno, pero por eso mismo, pero la familia, la mujer es un diez, porque le banca todo. Sí, me imagino. Cuarta, es el éxito en lo que... Profesional. Generalmente el hombre, me dice, el éxito como profesional. Intrigadísimo con la quinta, porque la verdad que... No, no, no me voy a acordar. Me abarcaste todo. Me abarcaste todo. La quinta... La quinta. La estoy buscando, me dijo. ¿La estoy buscando? La estoy buscando. Le diste un abrazo ahí. Le dije, es verdad. Se basa en eso la quinta. Tratá de encontrar cuál es. Que siempre tenés que seguir buscándola. La estoy buscando, me dice. Y no la puedo encontrar todavía. Bueno, pero tampoco todo fue derrota. Las esperanzas se depositaron en el seleccionado femenino de hockey, en Las Leonas. Yo no lo puedo creer. Tenían una Sol García. Tanta mina en el plantel. Setenta mina. Un pibe. Al pibe. Invitamos al técnico, al Chapa Retegui. Estamos con el Chapa Retegui, el técnico de Las Leonas. Hola Chapa, acá Matías, Gaby, Gabito. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Una alegría muy grande hablar con ustedes, porque soy fanático del programa. Y va a estar todos el mejor programa de la historia de la radiofonía internacional. Vamos a hacerlo más grande, porque la verdad que... Ahí está. Tenemos la posibilidad de saludar... Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Este acople nos habla ese... Ya está conseguida la comunicación. ¿Está confirmado o está enganchado? Hola, Rafa. Hola, Rafa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, estoy bien. Estamos con el técnico de Las Leonas. ¿Lo querés saludar? Sí, lo querés saludar. Dale, salcelo ahora, de una vez. Hola. ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Rafa, ¿sabés cómo se llama el técnico? Eh... No, mucho no. Mucho no, sabés poco. Bueno, Chapa, le podés decir Chapa a vos. Ah, Chapa, Chapa. El Chapa Retegui. El Chapa Retegui. Chapa te tiene, te tiene. Y esto ya es mucho decir para el gigante. Viste que Las Leonas salieron campeonas, ¿no, Rafa? Pero, ¿cuál es Leona de afuera? La del zoológico. La del zoológico. Bueno, Las Leonas de afuera. ¿De afuera de dónde? Bueno, alguna nación Rosario, otra por ahí nación Salta. Sí, Luciana Aymar, Noel Barrio Nuevo, Sole García. Luciana Aymar. ¿Qué? ¿Qué tal? Luciana Aymar. Le tele un verbo. El sujeto, ahora bueno, el predicado. Sí. Bueno. Eh, Chapa, lo intentamos. No puedo decir que no lo intentamos, ¿no? Que no, no, no. Hoy cumpleaños se... No, 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 ya empezamos la cumpleaños. Y ya que Rafa no lo tenía tanto a Retegui, se lo trajimos al estudio para que se vieran cara a cara. Tenemos un invitado a la transición. No es el chino Sandoná, no es Lavandina Vergesio. Por favor, diga su nombre, señor. Carlos Retegui. El Chapa Retegui. Rafa, ¿lo conocés? Sí. Sabés de qué trabaja, ¿no? Sí, el director técnico de... ¿De? De las Leonas. Correcto. Sí, sí, sí. Estuvimos hablando. ¿Estuvieron hablando? Estuvimos hablando por teléfono. Acá al aire. Pero vos hablabas de las Leonas del zoológico, ¿no? No, no, no. Chapa, ¿vos creés que parte del campeonato es que hayas hablado con él antes de iniciar el torneo? Y algún tip me tiró para que el equipo juegue bien. Él tiene muchos tips. ¿De qué tip te acordás, Rafa? ¿De qué tip te acordás que me diste? No, te quería preguntar si fuiste integrador de hockey sobre patines. No me lo contestes ahora. Vamos a hacer una tanda porque es un invitado a la transmisión. Felicitaciones. Lo primero que cabe decir, un título mundial. Y hoy, por primera vez en la historia, Argentina está número uno en el ranking del mundo. Es grosso, no es para cualquiera, ¿no? Un título mundial es muy soñado, muy esperado, muy deseado. Y llegó. El hockey es un deporte que uno tiene que tener mucha tranquilidad para jugarlo porque un minuto vos podés hacer dos goles. Porque la pelota corre de un área a la otra en tres segundos. No es como la pelota de fútbol que vos salís al offside y obligás al otro equipo a que salga a alejarlo del arco. En el hockey no. Vos dejas uno al lado del arquero y vale. Entonces era muy importante encontrar el equilibrio. Creo que todo el equipo ha jugado muy bien. Las que jugaron menos empujaron el piano. Jugaron el mundial desde otro lugar. Es muy jodido. Hablaba con una chica que fue leona, que le tocó alguna vez entrar y alguna vez salir, de lo difícil que es estar afuera. Tenés que sentirte parte del plantel campeón, pero no jugás. Vas al banco, estás esperando una oportunidad que a veces va a llegar, pero no llega. Por ahí cuando te ponen, querés hacer todo junto, haces la cagada que no tenías que hacer porque es tu único ratito para demostrar. Es difícil. Eso es uno de los detalles que hizo que fuéramos campeones del mundo. Las que jugaron menos fueron las que empujaron el piano, las que siempre estuvieron con una sonrisa, apoyando a las que jugaban más, a las titulares. Y eso me parece que en un equipo es determinante, ¿no? A la hora de ir a buscar un resultado es determinante y bueno, yo aplaudo a esas jugadoras porque a la hora de festejar, festejaron igual. Eso está bueno. Eso lo demuestra. ¿No contestaste la pregunta de Rafa si dirigiste hockey sobre patines? No. No, la respuesta no. Pero voy a pensar, Rafa, ¿eh? ¿Hockey patina en línea o patín cuatro ruedas? Patín de dos patas. Patín de dos patas. Y el mundial se nos fue como este bloque del True Story que llega a su fin, pero a no desesperarse. En el próximo bloque vas a poder cantar y bailar. Basta. Se convierte en un musical para recordar los mejores momentos de este 2010. La verdad es que se convierte en un musical para recordar los mejores momentos de este año. La verdad es que se convierte en un musical para recordar los mejores momentos de este año. La verdad es que se convierte en un musical para recordar los mejores momentos de este año. La verdad es que se convierte en un musical para recordar los mejores momentos de este año. La verdad es que se convierte en un musical para recordar los mejores momentos de este año. La verdad es que se convierte en un musical para recordar los mejores momentos de este año. La verdad es que se convierte en un musical para recordar los mejores momentos de este año. Gracias.